¿Y cuándo sentiste que ya como que las chicas que estaban ya un tiempo ahí, porque me imagino que como que a todas les había, les ha costado llegar a ese punto y de la nada de repente pueden alucinar a ti como que la ruidecita, ¿no? A ti me costó ganármelas y creo que ellas mismas te lo pueden decir. Me acuerdo que decían, no, es que tú me parecías una creyera. Yo, escúchame, nunca. Claro, ni mencioné ni dije una palabra. Nunca me habías hablado, nunca me habías, o sea, nunca me habías tratado. No, pero igual me parecía así. Claro, puede ser un poco los estereotipos que se pueden tener. Sí, pero en verdad creo que cuando todos bajamos nuestras barreras y nos conocimos, hicimos un clic que, o sea, es de esas amistades que duran para toda la vida. O sea, yo he pasado más tiempo muchas veces con mis amigas del vol y mis compañeras que con mi propia familia. O sea, me iba, a veces entrenábamos ocho horas al día. O sea, estoy hablando de horas de entrenamiento. O sea, estoy hablando de horas de entrenamiento.